Fue en el Deportivo de la Unidad Habitacional de Cuatro Vientos, donde los candidatos del PAN, Alejandro Martínez y René Figueroa, aspirantes a la Diputación Local y Presidente Municipal respectivamente, presentaron la tarde de este domingo sus propuestas luego de recorrer diversas calles de esta colonia. Pero además, algo que he visto, he visto esperanza, he visto ganas de querer hacer las cosas, he visto el coraje, he visto el ímpetu de mis amigas y mis compañeras de Acción Nacional y de todos aquellos que no son panistas, pero cada vez más se suman a este proyecto. Ustedes saben que Acción Nacional está con ustedes, ustedes saben que Acción Nacional no los está invitando a que sean panistas, Acción Nacional los está invitando a que se sumen a un proyecto que nos puede convenir a todos. Finalmente, el aspirante a diputado local reiteró que al igual que el candidato a la alcaldía, continuará recorriendo las calles de Ixtapaluca para presentar sus propuestas motivadas por las muestras de confianza y aprecio en sus recorridos que le expresa la gente. Eso nos motiva a nosotros para ir caminando, ir dando la explicación, invitándolos a que este 7 de junio salga la gente a votar. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.